Hola, hola mis perlitas, ¿cómo están? Un día más acá en el canal de Mari, pasando para conversar un rato con ustedes y hoy les vengo a proponer una propuesta linda, una propuesta para quedar con la carita un poquito más suave, algo que tenemos en casa casi siempre y si no lo tenemos lo compramos en la farmacia que vale bien baratito y es un esfoliante que nos sirve para esfoliar nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestro cuello, nuestras manos, bueno, todo lo que queramos esfoliar con esto es un esfoliante suave y se hace con bicarbonato, una cucharadita de estas así de bicarbonato, no mucho porque rinde mucho, lo vamos a poner en un recipiente, luego le vamos a poner una cucharadita de miel, acá tengo una miel que está súper acaramelada, se me cayó un poquito, bueno, una miel acaramelada, mejor aún porque queda más esfoliante, esto lo vamos a poner en el recipiente y lo vamos a revolver, lo revolvemos, lo dejamos un ratito mientras nos limpiamos la cara, que nos vamos a limpiar con alguna espuma que tengamos, ahora lo dejamos ahí para que se me derrita un poquito la miel, porque esta miel está madura, obvio, porque ahora en invierno acá en este lado del planeta, es como que estamos en invierno, entonces la miel se endurece, lo voy a dejar acá esto, que se quede un poquito quietito acá, mientras yo me voy a limpiar la piel, que les voy a decir con qué, porque así todas, las que no tienen, lo hacen con lo que tengan, yo en este caso tengo esta espuma, a ver que me saco los lentes y no veo nada, esta espuma que es un limpiante, se llama micelar, y es para limpiar el rostro, es esta, no sé mucho que la tengo y siempre la uso, bueno, ¿cómo se pone? como si fuera jabón, así un poquito en los dedos, ahí porque esto enjabona mucho, ven, enjabona mucho, mucho, yo no tengo el espejo de este lado, voy a poner el espejito un poquito más acá, así me veo, mientras me la estoy pasando, esto es una, una espuma que yo hace mucho que la tengo, este, y, y rinde montones, pero puede ser cualquier espuma que tengan en casa, no precisa que sea, de esta, cualquiera, entonces limpiamos bien las zonas que vamos a tratar con el esfoliante, a ver que me voy a poner una pinza acá porque no me quiero ensuciar el flequillo, ahí va, a ver así, acá, ahí, ahí, ponemos la espuma, voy a limpiar la mano, porque le voy a pasar una, una esponjita, le voy a humedecer un poquito esta esponjita, porque esta esponjita, ahora se las muestro, es, es este, esponja a esponja, ¿no? que es para esto, lo pasamos fuerte, enérgicamente, pero, sin raspar demasiado, lo pasamos por el cuello también, porque en el cuello también, vamos a esfoliado, lo pasamos, a mí, yo tengo la piel mixta, amigas, saben, tengo, esta parte, grasa, esta parte grasa, y todo lo demás del rostro, es seco, voy a ponerle un poquito más de espuma, se me resbala con las manos, húmedas, ahí, ahí, me olvidé de traer, una toallita, bueno, le doy así, para que quede bien, limpito, esto, la verdad, como yo les digo siempre, habría que hacerlo una vez por mes, pero yo, hace mucho que no me la hago ahora, no sé, pero debe ser fácil, dos o tres meses seguro, y hace falta, porque después se nota la diferencia, y es cositas que tenemos en casa, ahí, con cualquier limpiador de rostro, no sirve, bueno, ahora ya, creo que quedó limpio, voy a enjuagar acá, que tengo este recipiente, voy a enjuagar la esponja, para sacarle jabón, del rostro, ahí, enjabó la pila después, después que se hace jabón, sacamos lo, lo que nos quedó ahí de, de más, ahí, porque acá también en el escote, siempre, está bueno foliarse un poco, bueno, ahora que ya sacamos eso, ¿qué hacemos? agarramos un algodón, yo en este caso, tengo estas, estos cuadraditos, que hay en todos lados, si no el algodón, entonces, sacamos para secar, para que nos quede la piel seca, de vuelta, ¿no? mi piel es tan seca, que se absorbe todo, se absorbe el agua, como que la necesita, amiguitas, espero que estén bien, hoy viene con esta propuesta, ¿por qué? de vez en cuando, está bueno, esfoliarse la piel, ¿verdad? van a ver después, la diferencia, de que queda, que queda bastante blanquita, la piel, limpia, principalmente limpia, otro algodoncito, pero ya, mi piel les digo que sí, se agarra todo lo que le pongo, es que tengo tan seca la piel, tan seca, a ver este jopete, que no quiero que se me ensuce el jopo, porque no me quiero volver a lavar la cabeza, yo que me, hay veces que hasta dos veces por día, me lavo la cabeza, es horrible, como me transpira, hoy que no me las transpiré, bueno, acá tengo, el esfoliante, el esfoliante casero este, que es, la miel, la miel con, el bicarbonato de sodio, yo, lo que tengo esto, es para revolver así, cualquier palito, o lo que tengan, una cucharita, yo esto lo, lo tengo para esto, bueno, entonces, ahora vamos a pasar a, a ponerlo, al esfoliante, vamos a ponerlo, por todos lados de la cara, menos en los ojos, por todos lados, incluso yo tengo rímel, y no me lo dejé, porque, como no iba a ponerlo, acá, acá, en esta parte, si terminamos comiendo un poquito de, del esfoliante, no pasa nada, porque el bicarbonato, bueno para el estómago, y la miel, bueno, ya sabemos, la miel es comestible, a ver acá, que a veces se agarra algún, algún puntito, o alguna cosa, bueno, le ponemos, le ponemos, ahí va, a ver, que parece que me agarra una pelusa, acá en el ojo, yo que tengo los ojos tan sensibles, que cualquier cosita, disculpen, a ver, me voy a poner el lente, para mirar, debe ser alguna felpita, del algodoncito, a ver, no lo veo, pero, por ahí anduvo, por ahí anduvo, porque, si es un pelito o algo, ahí va, que cosa, que es tan molesto, cuando se le entra algún algodoncito, alguna cosa, verdad, pues yo soy muy molesta, con los ojos, bueno, ahora que lo colocamos, ya el esfoliante, ay, que no me puedo ver, lo que tengo acá en el ojo, no me lo puedo sacar, mejor dicho, bueno, queremos que no me moleste más, a ver, ahí, bueno, ahora, con esta esponjita, que de este lado es así, y de este otro lado es así, la voy a humedecer acá, con agua un poquito, y voy a empezar a pasármela así, acá es mi parte, como yo les decía, la parte más grasosa, que tampoco es mucho, pero, es donde se hacen puntitos de grasa, a mí, como yo les cuento siempre, a mí me salen puntitos, de repente, blanquitos, pero no negros, ay, ahí empezaron a quedar, las mejillas coloradas, de las que estoy haciéndole así, ahí, acá abajo, humedezco otro poquito, lo humedezco para que no me raye, la miel que está como azucarada, y le damos así, en todas esas partes que nosotros, vemos que precisamos más, mirá acá en el, en el espejo, porque si no me la pongo al tuntún, este, amiguitas, espero que estén pasando lindo, hoy hace un día hermoso, yo ya estuve haciendo cositas, limpiando la casa, sacudiendo, bueno, de todo un poquito, y bueno, y ahora, digo, me voy a hacer este, una exfoliación, que hace tiempo, que estaba por hacérmela, y no me la hacía, porque, de aragana, hacía otras cosas, y uno tiene que tomarse el tiempo para uno, porque si tiene tiempo, de limpiar la heladera, de andar sacudiendo los muebles, bueno, de todo lo que hacemos en la sala de casa, también, tenemos que tener, tiempo para nosotros, ¿verdad? Bueno, voy a poner otro poquito, para dejarlo acá, mejor me lo pongo, porque así, ya lo utilizo también, vuelvo a ponerme otro poquito, miren que linda, me quedaron las mejillas rojas, parece que me hubiese puesto colorete, por lo menos lo veo acá, en la cámara, no sé si ustedes lo aprecian, este, a lo que me he estado, acá en la nariz, en el entrecejo, en las sienes, y acá, como les decía, hay que hacerse tiempo para uno, amigas, nosotros valemos muchos, hacemos muchas cosas, así que tenemos que tener tiempo, para nosotros, que esto, esto nos lleva poquito tiempo, tampoco nos lleva mucho, ¿verdad? bueno, ahora le había dado por este lado, entonces ahora le voy a dar, con este lado más fino, otro poco, tengo máscara ahí de, de Garnier, pero yo siempre compro las máscaras, a veces las regalo, y otras veces, las tengo ahí guardadas, no las uso, y siempre que pienso, me voy a hacer una exfoliación, me la hago a casera, porque me parece que esto, es como que yo veo que limpia, porque, como es así, que arrastra, ¿verdad? con la miel, si no tiene miel, pueden hacer con azúcar también, amiguitas, con bicarbonato y azúcar, una gotita de agua, y este, y ya nos sirve también, acá en la comisura de los labios, no sé si a usted le pasa, pero a mí acá, es como que, ah, a pasar los labios también, a foliarlos también, este, es como que ahí, ya me empezó a quedar la cara tirante, no sé si es por, por la exfoliación o qué, bueno, ahora, lo que voy a hacer, es ir a tirar esta agua, amigas, que tiene espuma, y vuelvo, voy a secar la mano, y vuelvo, ya con un recipiente de agua limpia, para enjuagármelo, ya con un recipiente de agua limpia, ya con un recipiente de agua limpia, ya con un recipiente de agua limpia,